Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y bueno en esta ocasión pueden ver que aquí al canal les traigo un nuevo combate en la Nintendo 3DS Combates 3 contra 3, combates rankeando, combates por puntos que hace un montón de tiempo que no traía Que amigos no crean que esta serie la dejamos de lado, sino que ya está aquí de vuelta, eh Pueden ver que traemos en esta ocasión un equipo completamente nuevo el cual está conformado por Mega Blasto y por este Swag Por este Regi Ice, también traemos a este, que de Regi Ice debuta en la serie, es la primera vez que aparece También traemos a Electro que también es la primera vez que aparece aquí También traemos a Ductrio que es bastante interesante el Pokémon y por último pueden ver que traigo a este Dudrigon que es un Pokémon defensivo físico Vamos a ver que tal nos van estos combates por puntos Igualmente espero que les agraden bastante y puedan destrozar el botón de me gusta Puedan comentar, compartir y suscribirse al canal Vamos a encontrar alguien de Nueva York, que bien, que bien, alguien de Estados Unidos para variar Y esperemos llegar, ojalá que si podamos llegar a los 250 me gustas en apoyo que eso de verdad lo agradecería bastante amigos Así que amigos, por favor les encargo que destrocen ese botón de me gusta o le den un sabroso like, como más les guste Ok, 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 Zoroark Mega Medicham, Miss Mayus Ah, no, tú no, Clefky no, por favor Clefky también trae a este Ambipom y por último trae a este Feraligator ¿Con qué podría comenzar? ¿Con qué puedo comenzar? Creo que voy a comenzar con este... No sé qué les gusta Mega Blastoise Mega Blastoise voy de inicio Segundo, ¿quién más podría llevar? A lo mejor y a este Electros Electros también me puede servir Y ahorita que me acuerdo le puse el objeto equivocado a mi Dudrigon Ya que este Dudrigon lo debería traer con... Con el casco dentado y le puse los Lefties Pero bueno Y por último... Swag Sí, 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 Blastoise, Electros y Swag ¿Qué tienes tú, eh? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías, Ductrio? Aunque Ductrio también es muy interesante por el Bandafocus Así que... Pero este Swag también tiene robustez Así que contaría como un Bandafocus Y aparte tengo el Wagnis Polis Así que si me atacan súper eficaz Recuerden que me aumento en dos el ataque físico y el ataque especial Por cierto, para todas las personas que se pregunten Y antes de que lo escriban en los comentarios Les quiero comentar que las pantallas La doble pantalla que estábamos trayendo aquí al canal La tuvimos que quitar por una razón en especial Ahora les comento cuál ¿Será Miss Mayus? Mi pregunta ¿Será de verdad Miss Mayus? Voy con Hidropulso Voy a Mega Evolucionar para que se me active la habilidad Mega Disparador La cual potencia todos los pulsos y las auras Aparte de aumentar mi ataque especial Y bueno, aquí va... Aquí va lo que les estaba comentando Va con Sustituto, ¿eh? Miss Mayus con Sustituto Amigo No sé... A lo mejor sea un Sub... No sé qué Un golpe crítico que no importaba realmente para nada Ok Él se puede quedar toda la noche Si quiere por mí Con Sustituto Para mí, perfecto Ahora lo retira del combate Y vamos a ver qué es lo que decide meter Por ejemplo, le estaba comentando ¡A Clefki! ¡No! ¡Clefki, no! ¿Por qué esta cosa? Viendo tantos Pokémon que pueden traer Casi te destrozo, Clefki Otro Hidropulso, ¿eh? Pantalla de Luz Que la pantalla de Luz no te va a servir para nada en este momento, Clefki Porque el Hidropulso creo que está en el rango perfecto para destrozarte, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien ahí! Antes de que se me siga olvidando y me siga emocionando por el combate La... ¡Ah, Clefki! ¡Muérete! La doble pantalla La quité por la razón que por el momento no puedo traerla Si además, como la temporada de Pokémon X e Y está a punto de terminar por completo en el canal Se preguntarán a qué me refiero terminar por completo Una vez que salga Pokémon Rubio, Mega y Zafiro Alpha Pokémon X dejará de estar aquí en el canal por completo Así que... Aparte de que ahorita por el momento no es más posible Va con corpulencia Mega Medicham con corpulencia, ¿eh? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¡Y wow! Si lo resiste, no Lo que le sigue Lo aguanta bastante bien Es daño neutro Lo cual es cierto Pero sin embargo El corpulencia lo resiste de una forma asombrosa Digo, el pulso hombrío Y les estaba comentando Pokémon X e Y va a dejar de... ¡Uh! ¡Te confundes! ¡Maldito! ¡Te confundes! Pokémon X e Y va a dejar de estar en el canal Así que voy a dejar de traer todo lo que tenga ¡Y te golpeas a ti mismo! Y ahí aparecen los hacks En el mejor momento que podían aparecer Y les estaba comentando Pokémon X Adiós Se va del canal Para siempre, lo más seguro Inclusive los voy a dejar de jugar A lo mejor y traiga alguna vez alguna guía de Pokémon X O algo por el estilo Pero para llevarlo al competitivo Y todo esto de combates Mega Blastoise OPE Nada más las maquinaciones que quieras Te voy a destrozar Te voy a destrozar, mis Mayus Así que aparte de que por el momento No puedo grabar con las dos pantallas Por el momento no me es posible Y lo resistes Lo resistes Se hace una variante muy bulk Y muy buena por lo que veo Pero igualmente creo que puedo resistir el bola sombra Creo que puedo Creo que puedo Puedo, perfecto Perfecto Lo no resisto bastante bien Pero puedo Ah, perfecto Este Mega Blastoise está imparable Ahora sí, amigos Les estaba comentando Pokémon X se va a ir del canal Y por el momento aparte De que no puedo grabar las dos pantallas Ya que tengo un pequeño problemita Decidí traer nada más la pantalla grande Aquí trayéndola al canal Y una vez que llegue Pokémon Rubio Omega Y Zafiro Alpha Después de que venga el maratón de la guía Después de que tengamos que subir Todos los videos que tengamos que subir Informando de cómo conseguir ciertas cosas Y todo lo demás Pues aquí en el canal voy a Traer los combates dentro de Pokémon Rubio Omega Y Zafiro Alpha Y una vez llegue a eso Voy a mostrar las dos pantallas Como ya estaban acostumbrados Pero créanme que va a ser con un Light Joke Muy, muy estilizado, amigos Demasiado Bienvenidos de vuelta, amigos Tal vez se estarán preguntando ¿Qué acaba de ocurrir en este momento? ¿Qué acaba de ocurrir en este pequeño corte? Pues bueno Lo que acaba de ocurrir en este momento Es que tuvimos un combate Combate el cual ganamos Contra un francés Se llamaba Nicholas De eso es todo Me recuerdo Lo acuerdo bastante bien ¿Pero por qué quité el combate? ¿Lo grabé? Claro que sí ¿Pero por qué lo quité entonces? El combate El equipo que el rival traía Era completamente in-game Charizard con ataque ala A este Salamence con vuelo Realmente era un combate Del cual otra vez Blasto y se hizo a los tres solitos Así que Dije No quiero traer este combate Sinceramente No me apetece No me apeteció Y no lo traje Porque sentía que el combate Sobraba de más Así que Vamos a hacer otro combate En esta ocasión Vamos contra un japonés Que este Estoy un poquito más seguro De que su equipo no es in-game Parece que los japoneses Están alocando un poquito Y están comenzando A tener cosas un poquito Más variadas Ok No lo sé Este Blastoise Creo que fijo bienes Blastoise Fijo bienes En este equipo Pero de inicio Creo que no De inicio no amigo ¿Puedo meter a Electros? Electros tengo para golpear A bastantes cosas De su equipo La verdad Electros Tiene su buen Bull Tiene cero debilidades Lo cual está perfecto Por este Pokémon Así que puede que Electros sea fijo En mi equipo Después de Electros Creo que voy a llevar A mi Blastoise Después de Blastoise A lo mejor Y llevo a este Swag Electros 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 O a lo mejor A lo mejor Y comienzo con este Swag Llevo a este Blastoise Y culmino con este No creo que voy bien Con Electros De Elite Después llevo a Mega Blastoise Y por último Voy a llevar A este Swag Vamos a ver Que tal nos va Con este equipo Amigos Vamos a ver Que tal nos va En este segundo combate Que en realidad Ya sería el tercero Pero como les había comentado El otro combate No lo decidí traer Sé que el primer combate Lo hicimos un perfecto 3 a 0 Con este Mega Blastoise Amigos Pero Este combate Ya era un poquito Demasiado Ya era Vuelo Ataque a la Cuchillada No sé Siento que no Iba tampoco Comienza con Gengar 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 Rayo Vamos con mi Stab más potente Tiene más velocidad Así que es más veloz Tengo el chaleco Asalto Amigos Este Electros Trae el chaleco Asalto Así que al menos Me aseguro Que voy a resistir Medio bien Cualquier cosa Que mete Vaya a cambiar O vaya a dejar En este combate Así que vamos a ver Que tal nos va Electros 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 Contra un Gengar Vamos a ver Que tal va Mega Gengar En serio Eres Mega Gengar No puedo ahora Cambiar Ahora me tiene Trapeado No puedo cambiar Y estoy en un punto Malísimo Del combate Mega Gengar En serio Hasta cuándo Japoneses Hasta cuándo Van a dejar De utilizarlo Creí que su equipo Iba a ser Un poquito Más variado Sinceramente Pero no Sigue trayendo Pokémon Ubers Que realmente Están chetadísimos Y puede que Este combate Me lo complique Demasiado Este amigo Japonés Ahora Puede que Él se quede En la posición De me quedo Y sigo Con sus sitios Lo cual No me importa Porque no tienes Forma de recuperar Vida Yo te puedo Seguir atacando De la forma Más cómoda Del mundo Así que por mí Quédate si quieres Pero sin embargo Si él también Me comienza a atacar Oh perfecto Lo retira en el combate Ahora vamos a ver A quién decides meter Dime que traías A tu Ripior Ah no No lo traes No lo traes Traes a No es muy eficaz Pero le hago Bastante daño Lo cual está perfecto Gracias a el staff Me debería Quedar y atacar A Flash Cannon A este Foco Resplandor O debería cambiar Foco Resplandor Va a ser daño Neutri Pueden ver Que le hago Bastante daño Así que El terreno Ah no Pero puede aprender Rompemoldes Eso es cierto Este Pokémon Aprende No aprende Tiene rompemoldes Ah no sé Si me marcó Que lo tenía O no Así que Un terremoto De este Pokémon Si me puede Golpear Un terremoto De este De este Pokémon Eso es cierto Ahora que lo recuerdo Su terremoto Si que me golpea Bien Creo que resisto Cualquier cosa Después del Mega Voy con Rayo Hielo Voy con Rayo Hielo Ahora lo retira Del combate A lo mejor Y debía haber ido Con otra cosa A lo mejor Y debía haber ido Inclusive Con Pulso Hombrío Que lo más Ah sacas a Gallade Sacas a Gallade Perfecto Ahora voy a Mega Evolucionar Así que voy a tener Un poquito más De defensa Lo cual va a estar Excelente para mí Pero realmente Necesito a Blastoise Blastoise Lo necesito Si o si No te toco Gallade Assault Best Gallade Con el Chaleco Asalto ¿Qué velocidad base Tienes? No eres tan Veloz Eso lo sé Ah Rayos El problema Es que Blastoise Lo necesito Si o si Swag También Igual Y lo necesito Así que creo que el Pokémon Que voy a poder sacrificar Va a ser a este No lo ataco Con Pulso Hombrío Ni nada de ese estilo Porque estoy seguro Que no le voy a quitar tanto Va con hoja aguda Hoja aguda Que me debería quitar Su buena porción de vida Y das un golpe crítico Vienes y me haces Un crítico Es más veloz que yo Este Pokémon Tiene más base De velocidad Que yo Así que Gallade Assault Best Porque lo es Fijo lo es A bocajarro Perfecto Al menos Te vas a bajar Las defensas Te bajas La defensa Y la defensa Especial Perfecto Amigo Es tu momento Swag Es tu bendito Momento Ok A bocajarro Vamos por a bocajarro Vamos por a bocajarro Y vamos a ver Si es más veloz Él Si soy más veloz Yo Porque realmente Ahorita Soy más veloz Que él Perfecto Bien No te debilito Estuve acá Sin nada De debilitarte Se me bajan Las defensas Que es triste Va con Psicocorte Que lo voy a resistir Gracias a El A esto Ahora se activa Mi robustez Que me aumenta El ataque físico Y el especial En dos niveles Perfecto Perfecto No sé No sé por qué No sé por qué Pero voy con roca afilada Por si decide sacar Por alguna extraña razón Al Gengar Lo cual no decide hacer Lo cual no decide hacer Pero ahora estoy en un punto crítico Porque Mega Gengar Si lo saca Es 100% más veloz Que yo Inclusive creo que también Este Porque yo soy base 80 Y algo Inclusive también Haxorus Es más veloz Que yo Pero decide sacar A Mega Gengar Voy con roca afilada Pero no creo que Él me vaya a dejar atacarlo Ni de loco Me va a dejar atacarlo Estoy completamente seguro De ello Pero al menos En este momento Me va a permitir Sacar a mi Mega Blastoise Mega Blastoise Que a ver A ver amigo A ver A ver Vamos a ponernos serios Pulso Umbrío Me vas a atacar Estoy seguro Puede que tenga El Seguro No 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 Había comentado Puede que tenga El Pulso Umbrío Lo va a atacar Igualmente Así que realmente El sustituto Es bastante tonto Por su parte Había comentado Puede que traiga Mismo destino Pero parece que No lo trae Parece que no trae El mismo destino No entiendo Por qué Pulso Umbrío Si no me equivoco Tiene 100 de precisión Así que Me estás Stoleando Turnos ¿Por qué? ¿Por qué amigo? No sé No sé No sé No sé No sé exactamente Qué busca este Japonés No sé Qué es Lo que quiere La verdad Si está Nada más Stoleándome Turnos Ahora ya me quiere Atacar O sea No sé En qué Momento Pensó Que yo No le iba A atacar Y me Envenena Me Envenena No El combate Ya está Perdido Ya fueron Tirados Los dados En esta ocasión No me sonrió A mí la suerte Parece que aquí Tuvimos mala suerte Que realmente No importaba Para nada No importaba Para nada La mala suerte Que hayamos tenido Espero que Por alguna Rarísima Razón Seamos más Veloces Que este Haxorus Lo cual Lo dudo Lo dudo Completamente Así que Rayo hielo Y enfado Aparte tenía enfado Así que no El combate Ya está Más que perdido Amigos Pero bueno Espero que les haya gustado Bastante este video Y si les gustó Yo les agradecería Bastante un me gusta Un comentario Y una suscripción Al final de todo Combate Un poquito triste Un poquito triste Pero bueno Es lo que hay Amigos Aquí me despido yo Nos vemos hasta la próxima No olviden comentar Dejar sus me gustas Suscribirse al canal Si es que no están suscritos Y recuerden que el día de hoy También tienen más videos Aquí en el canal Y también recuerden Que pueden checar Todos los videos Que ya tienen aquí En el canal Que ya he subido Los cuales tienen En la descripción El video recomendado Al final del video Y en alguna parte De la pantalla Amigos Pero bueno Por el momento Aquí me despido yo Nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!